El entrenador Luis Peraza, con nosotros aquí en Dimensión Hípica. Bueno Luis, cinco compromisos para este domingo, dos compromisos importantes en los clásicos. Primeramente, bueno, el saludo a toda la afición hípica. Sí, bueno, muy buenos días, de verdad, mira, muchas gracias por el apoyo, de verdad, en este prestigioso programa. Un saludo a toda esa fanática hípica que nos sigue por acá, nos apoya como siempre. Y bueno, nosotros por acá con mucha disciplina, siempre demostrando lo mejor de acá, de la cuadra número 23 y 16 de Luis Peraza. Bueno Luis, para que nos hagan un paneo de los compromisos que llevas este domingo, lleva cinco, arrancando en la séptima competencia con Niyala, el número 9. Sí, bueno, mira, realmente este caballo Niyala, él se ha enfrentado siempre a estos caballos. Él viene de ganar, pero de punta a punta, como quien dice, era la velocidad de la carrera. Y esta carrera estudiándola para todos ustedes, de verdad, mira, no hay velocidad, yo pienso que va a ser la misma estrategia. Así que es una carta recomendada de poner en el cuadrito del 5 y 6, el caballo Niyala, que se le puede venir de punta a punta. Pasaríamos así a la cuarta válida, donde participamos en el clásico, con estos dos caballos, tanto Templario como... Ah, no, venimos con la yegua a la nena y Paomi Polis. Sí, mira, mira, realmente comenzando con la yegua a la nena, yo pienso que no hay que tomar en cuenta su última carrera. Había un cambio de implemento, se le volvió a colocar su implemento. Yo pienso que hay muchas posibilidades con esta yegua. Yo creo que esta yegua con este implemento es imperdible. De verdad, esta carrera, yo sé y presiento de que esta carrera es mía. Igual la yegua a Paomi Polis, una yegua que, mira, realmente recuerde que esta yegua es la que le ha llegado más cerca a la campeona Sandovalera. Y esta yegua ganó dos carreras conmigo. Nunca había estado en el estado físico que está hoy en día, de verdad. Mira, esta yegua está impecable, la condición física inmeorable. Yo pienso que esto sería línea doble para Luis Peraza y para toda esa fanática hípica. Y cerraríamos nosotros en la quinta válida los compromisos. No sin antes mencionarles que llevamos desde el campeoncito el caballo Templario. Un caballo que viene de ganar un crono de 96 que teníamos rato por acá en la arrinconada si ve este tiempo. Y la condición física de este caballo nos obligó, fue carta obligada a inscribirlo 15 días después en este clásico. Yo pienso que este caballo de correr de tal cual, de tal manera, yo pienso que este caballo está decidiendo la carrera, señores. Lo mismo me pasa con este caballo de Orián Gray. Un caballo que está en una condición física muy bonito. Se merecía la oportunidad de participar en esta carrera. Recuerden que yo siempre corro para ganar. No importa cuál de mis caballos ganen, voy a celebrar, voy a disfrutar de la misma manera. Entonces, dos líneas de doble para esta carrera. Tanto la nena para mi poli, Templario y Orián Gray para todos ustedes. Bueno Luis, muchísimas gracias hermano que sigas ganando, que sigas triunfando. Por cierto, cuando vimos esta semana a tu potro Alexander, un potrazo, el de Kelvin Álvarez, cuando tienes previsto que vuelva a correr este caballo. Mira, con el favor de Dios y todo se nos da, yo pienso que este caballo briciamos este día viernes. Ya queda listo el caballo para volver a correr. Yo pienso que la semana que viene debería estar corriendo. Ya la programación salió, ya nos estamos, como quien dice, no, vamos a llevarlo poco a poco, vamos a correr el caballo en su lote. Yo pienso que nosotros tenemos a Alexander para un buen rato aquí. Hay que jugar chévere con este caballo. Hay que llevarlo poco a poco para que el caballo de verdad termine de madurar, termine de ponerse en carrera. Porque este caballo aún todavía sigue gordo. O sea, este caballo se va a ir poniendo poco a poco y las carreras las que lo va a terminar de formar. Entonces, yo pienso que este caballo debería correr la semana que viene con el favor de Dios. Bueno, el saludo a la afición hípica, Luis, y muchísima suerte con estos cinco compromisos este domingo. Bueno, de verdad, mi despido para toda esa fanaticada hípica. Que este domingo sea de muy buen provecho. Dios me lo bendiga. Siempre, bueno, contando con Dios por delante. Y que recuerden que Dios es el que nos da el triunfo.